Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más al Ben sigue mi día a día su plan de estudio del antiguo testamento. Hoy vamos a estudiar el capítulo 16 de Génesis y vamos a conocer un poquito más a Abraham, a Sara y también un personaje bien interesante que aparece en este capítulo, Agar, la sierva de Sara. Antes de entrar en cada personaje definamos un poco a Abraham. Abraham y Sara eran esposos pero de acuerdo a algunos versículos se dice que Abraham era el tío de Sara o más bien que Sara era su sobrina pero también podríamos dilucidar que era su media hermana. Algo importante que tenemos que entender de el idioma en el antiguo testamento de estas prácticas culturales es que muchas personas son llamadas parientes cercanos o lejanos e incluso algunos parientes cercanos o lejanos pueden llamarse hermanos o primos o tíos como algo que es de la descendencia que es de la misma familia. Esto era muy normal en la antigüedad. De hecho miren lo que nos dice Abraham 2 en el versículo 25 sobre Sara y sobre Abraham. Y aconteció que yo Abraham dije a Sarai mi esposa todo lo que el señor me había dicho por tanto te ruego que les digas que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y este versículo nos deja ver que Abraham estaba en peligro en la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto culturalmente si una mujer era hermosa otro hombre la podía tomar pero si tenía esposo que era lo que sucedía lo mataban. Entonces Abraham cuidando su vida y haciendo lo que el señor le manda le dice a Sara no digas en este caso que eres mi esposa sino que eres mi hermano. No le está pidiendo que mienta sino que justamente por esta situación cultural ellos eran familia. Así que Sara por ser descendiente de la familia de Abraham en ese caso también venía a ser su hermano. Así que Sara dijo sí yo soy su hermana y de esa manera Abraham no fue muerto. Ahora mis amados hermanos y hermanas hablemos un poco de los nombres. La semana pasada hablamos del nombre de Noé. Ahora hablemos de los nombres. Abraham como tal hasta ese momento se llamaba Abraham. Miremos la pizarra. Abraham significa padre honrado. Algunos eruditos también han dicho que significa exaltación. Luego su nombre es cambiado y pasa a ser Abraham que significa padre de fieles. Sara y su esposa significa por esa partícula Sar significa gobernante, dama gobernante. Pero su nombre es cambiado después de que es cambiado el de Abraham por Sara que significa princesa, dama de Dios, gobernante de Dios. Ahora hablemos de este personaje que habíamos dicho que íbamos a hablar. Agar. Y antes de entrar en la historia de ella hablemos qué significa su nombre. Significa huir. Es uno de sus posibles significados en hebreo, en egipcio o en árabe. Porque es una mezcla de todo esto. Es como un misterio. ¿Qué significa Agar? Pero puede significar huir. En el capítulo 16 de Génesis en el versículo 1 encontramos la descendencia o más bien no la descendencia sino la procedencia de Agar. Vamos a leer ese versículo. Y Sarai esposa de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Aquí vemos entonces que Agar era egipcia según este versículo 1 de Génesis. Vamos a leer ahora el versículo 2 y vamos a encontrar algo que también tiene que ver con esto de la multiplicidad de esposas, ¿no? del matrimonio plural. Miren lo que sucede aquí. Dijo pues Sarai a Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que te allegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham la voz de Sarai. Y el versículo 3. Y Sarai esposa de Abraham tomó Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canán y le dio a Abraham su marido por esposa. Es interesante ver cómo esta sierva es dada y es esposa de Abraham. O sea se casa con Abraham. Esto no era como una relación simplemente para, bueno, ten un hijo y está con esta mujer. Si no, era su esposa. Esta sierva era su esposa. Ahora, sobre esto podemos leer algo en doctrina y convenios 132. Versículo 65. Por tanto me será lícito si ella no acepta esta ley. El que reciba cuantas cosas yo el Señor, su Dios, le dé, porque ella no creyó ni le ministró conforme a mi palabra. Y entonces ella llega a ser la transgresora. Y él queda exento de la ley de Sara, la cual ministró a Abraham según mi ley, cuando le mandé a él que tomara Agar por esposa. Esta ley que dice aquí, que se llama la ley de Sara, es que una esposa da una mujer como esposa a su esposa. Este juego de palabras es interesante, pero en este caso el Señor manifiesta su aprobación a Abraham por haber tomado a Agar, porque Sara se la ofreció como esposa. Pero ¿qué sucedió? Agar entonces desprecia a Sara. Vamos a volver a Génesis 16. Y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando ella vio que había concibido, miraba con desprecio a su señora. Esto lógicamente trajo malestar en la familia de Abraham. Y entonces Sara en algún momento, debido a todo esto, le pide a Abraham que haga algo. Y Abraham le recuerda esto, es tu sierva, haz lo que tú decides. Entonces Agar es despedida del campamento de Abraham, del casa de Abraham. Y Agar tiene un hijo que se llama Ismael. Y Ismael llega a ser el padre de la gran nación árabe. Y es increíble que aunque Ismael es el padre de la nación árabe, Agar no se menciona en el Corán, en el libro más estudiado por la nación árabe. Agar no se menciona ahí, pero sí tuvo una gran influencia en Ismael y en esta historia. Espero, mis amados hermanos y hermanas, que hayamos aprendido algo, que hayamos aprendido algo de Abraham, que hayamos aprendido algo de Sara, que hayamos aprendido algo de Agar, porque el Señor también socorrió a Agar, la bendijo, para que de esa manera ella pudiera proteger a Ismael y crear una gran nación. Aquí vemos cómo se relacionaban las personas en el Antiguo Testamento. E incluso podemos encontrar principios sobre el matrimonio plural, que hoy día ya no practicamos en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Muy al contrario, nos enseña en el libro de Mormón que cada hombre tendrá solo una esposa. Bien, mis amados hermanos y hermanas, espero que hayan disfrutado de este Ven Sígueme día a día. Nos vemos mañana en un nuevo plan de estudio, en un nuevo Ven Sígueme día a día. Que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Recuerden, hoy es un buen día para deleitarnos en las escrituras. Chao, chao. Chau.